El Pueblo Y yo soy el cantante Que han venido a escuchar Lo mejor que el territorio Los que les voy a brindar Durando a la vida De risas y peinas Una cosa blanco Y con fuerza buena Y el oro va a divertirse Y va a romper la vuelta No hay tiempo para tristezas Vamos al cantante comienza Te paro Siempre en las calles Mucha gente te comenta Esa es mi tío Siempre cómame en fiesta Y la piada de una Si tú y yo Que tengo una buena Que eres muy hondo Soy el cantante Que un pelo vivo es cantar Y el que me sigue Y el que yo voy a brindar Tío Yo soy el cantante Y el cantante No hay tiempo para tristezas 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 Y la piada de una Y la piada de una En la vida Porque lo mío es tan mal, los que me siguen, mi canción voy a brindar. Música Hoy te dedico, mi mejor fregones. 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 Yo soy de los paquilladores Chinealo, chinealo Y somos, y somos Chinealo, chino, chinealo Chinealo, chino, chinealo Dale, chino, compañero Meteo Memores y sostenidos Como lo gozan y toto Como lo gozan, como lo gozan Chinealo, chinealo 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 Recuentro, loco, que nunca te lo vea, pero me dejan de comer. Recuentro, loco, yo conmigo ya va haciendo, yo conmigo es el dondo, Recuentro, loco, acá no se va con un tío, no se lo cubo. Recuentro, la vez mayor que nos da todo día, se lo enjuro. Recuentro, loco, que no se lo conmigo, no se lo conmigo. ¡Gracias! 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 este es el más lindo de nación americana te quiero mucho yo te bendiga para mí siempre siempre y jose que viva la salsa carajo no tiene que decir un músico conocido por ahí se llama Mambo Jani, Jani, Mambo, Mambo, Jani, Jani, Mambo, Mambo, Jani Jocacita Hey Jani, ven para acá papi, ven Ven para acá Y esto es de Grammy, tú no vas a cobrar Ven para acá El chaguerita dice, dame, dame, dame Vente para acá Jani, vente para acá Dímelo papá Ok Ok You don't know what I'm going to do You don't know, you don't know, you don't know You don't know, you don't know, you don't know Okay Ok Hey amigos, 6'3", I'm 6'3", I weigh 200 pounds And they're going to tell me, I got it out of the way You know what happened all my life, when I was in school, you know where I was at? At the end of the line What? For the first time in my life, I was going to sing this song, but I figured I ain't going to sing it I'm going to tell you a little story It's about a friend of mine, it happens to be one of the musicians in the band I don't want to mention his name, but he's the one using his hands I'll narrow it down He's the last musician that got on the stage So I don't want to mention his name, so we're going to call him El Gato Now El Gato has his wife They have an agreement I don't want to mention her name, so we're going to call her La Gata So they have an agreement that she can go out on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday y él puede ir a la hora de hacer un sábado no sé, no me acuerdo, no me acuerdo pero eso es lo que pasa es un sábado, él está jugando con un junto con chat él está jugando un buen tiempo, un buen tiempo un poco de tiempo y ¿quién lo aparece? ¡La Dona! So while he's playing, he sees a walk in and he goes, oh man, but it's my Saturday night it's my day to go out so he gets a little upset and he decides to leave and cut out and walk around the block like two minutes later, she leaves also and I guess she's looking for him and he runs back and he starts playing with the band and he's having a good time, a nice time a heck of a time and guess who shows up La Gata Now, for her to know where he's at every moment there's gotta be somebody telling her where the hell he at Eso se llama un ratón That's a rat I don't wanna tell you who the member of the band is that's who's calling her up and telling her where he's at Mochinchero I ain't mochinchero, eso me mola So it leads me to the moral of the story From any hole in the wall From any place unknown a rat will appear And in Spanish And in Spanish is 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 The voice of Moses And in Spanish is Si tú no me quieres, me quieres la otra Si tú no me quieres mamá Oye, yo tengo una mamá más sabrosa Si tú no me quieres, me quieres la otra A la otra le gusta el 6 y el 9 Esa es la que a mí me conviene Si tú no me quieres, me quieres la otra A la otra me gusta la molla y lo bien Lo vivo es más sabrosa Si tú no me quieres, me quieres la otra A la otra, a la otra Me quieres, si tú no me quieres, me quieres la otra Ella dice que está buena, ella no es alabanciosa Si tú no me quieres, me quieres la otra Cuando le toco el ombliguito, ella mira no rellosa Si tú no me quieres, me quieres la otra La otra, a la otra, a la otra, a la otra Me quieres, me quieres la otra Si tú no me quieres, me quieres la otra ¿Por qué te dejaste? Ahora yo tengo la obra ¡Vaya! La, 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 la. Ella no es orgullosa, me cocina comida de dieta, por eso se me ha ido la barriga. La otra, la otra, la otra, que un cliente que está buen y me gusta más. La otra, que yo la quiero a la barriga. La otra, que yo la quiero a la barriga. Ella vive una carita tan hermosa. Cuando bailo con ella, ella va a la guerra. La otra, la otra, que un cliente que está buen y me gusta más. La otra, la otra, la otra, que un cliente que está buen y me gusta más. La otra, la otra, la quiero, la quiero La otra, la otra La otra está buena La otra, la otra La otra no está brillosa La otra, la otra La otra, la otra La otra La otra, la otra That's my story and I'm sticking to it Hey Johnny Mambo Johnny Johnny Mambo Vaya sabroso, mira que yo era salsa carajo Allí nomás Un saludo para Héctor que está para ir bailando Héctor, Héctor, Héctor Oye Héctor Gracias Johnny Gracias papi Oye Héctor I'm a la, la